... Buenas tardes, bueno, en el último panel de esta tarde que lo va a moderar la doctora María Angélica Geli, tenemos con nosotros al presidente de la Corte Suprema, doctor Ricardo Lorenzetti. Sí, habrá primero una presentación a cargo de la moderadora, luego será la presentación del doctor Lorenzetti, luego habrá un periodo para preguntas de parte del público. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco el honor que me han deparado en presentar al doctor Lorenzetti. ACDE ha elegido para el 15 Encuentro Anual reflexionar acerca de los empresarios, el Estado y un mundo en pleno cambio. Y ha invitado al doctor Ricardo Luis Lorenzetti a considerar en esta circunstancia el papel de las instituciones en un contexto de crisis. El orador que hoy nos visita tiene sobrados méritos académicos y como juristas. Él es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. Es miembro del capítulo argentino del Club de Roma. Miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado, París-Francia. Y del Consejo de Gobierno de UNIDROA, Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, con sede en Roma. Miembro de la Academia de Derecho de Córdoba y Nacional del Perú. Ha sido distinguido con el Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, por una de sus obras, Las Normas Fundamentales de Derecho Privado. Y ha sido distinguido también con el Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba en Derecho Civil. Tiene más de 20 trabajos y libros publicados. Entre los últimos destacan la Empresa Médica, 2011, Derechos Humanos, Justicia y Reparación, en coautoría con el doctor Alfredo Jorge Kraut, 2011, y Justicia Colectiva, 2010. Es autor de más de 300 artículos de doctrina publicados en importantes revistas jurídicas. y ha dictado más de 800 conferencias en la Argentina y en el exterior. Lo he dejado para el final. Sin embargo, constituye la suma del honor y la responsabilidad que el doctor Lorenzetti sea miembro y presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya lo sabemos. Cuando hay momentos de cambio, de crisis, el fortalecimiento de las instituciones se hace, si cabe, más imperioso. Siempre requerimos de instituciones fortalecidas. Lo oímos en el panel anterior. Pero en los momentos de cambio y de crisis, este requerimiento es insoslayable. insoslayable. Es importante considerar las instituciones más allá de las personas que circunstancialmente las encarnan. Pero las personas también son importantes. Y son importantes por la gestión que realizan y por las responsabilidades que deben evidenciar en el ejercicio de la función. La Corte Suprema, todos lo sabemos, fue diseñada en la Constitución Nacional como una institución alejada de la lucha agonal por conquistar o mantener el poder. En consecuencia, en la resolución de los conflictos, puede y quizá deba establecer reglas de largo alcance que perduren en el tiempo. Esas reglas enseñan el rumbo y lo enseñan sin alejarse de la norma y del espíritu de la Constitución. La Corte Suprema, también lo sabemos, fue diseñada como una institución que en última instancia, en el orden interno del país, es la garantía de los derechos de todos, de los ciudadanos y de las instituciones. Las sentencias de la Corte resuelven controversias, pero también abren el diálogo social. Por cierto, la cantidad de fallos de la Corte en su actual etapa es muy extenso, pero me parece oportuno en el ámbito de este encuentro y también dentro del temario que se ha propuesto ACDE señalar algunas de las doctrinas que emanan de votos del doctor Lorenzetti, votos individuales o compartidos, y también de alguna enseñanza que nos deja específica para este caso su labor doctrinaria. Me refiero al reconocimiento expreso que ha hecho de la raíz y del valor constitucional de los contratos y del cumplimiento de las obligaciones contraídas. Además, ha hecho una encendida defensa de la libertad de expresión y del derecho a la opinión crítica. Un fallo que es un hito, me parece, ha señalado que toda persona investida de autoridad puede ser llevado ante el Tribunal de la Opinión Pública. Y además, ha puesto énfasis en los principios de la República Democrática, del control de los poderes, de la división de los poderes, para sostener y fundamentar los controles judiciales a decretos delegados dictados en el marco de la emergencia pública. Y por fin, quiero señalar que me parece conviene prestar mucha atención a una de las características que el doctor Lorenzetti ha señalado como propias del anteproyecto de Código Civil y Comercial Unificado que fue elaborado por una comisión presidida por él. Y esto más allá del debate democrático, participativo, crítico, que sin duda se va a abrir ahora que este anteproyecto ya es proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Allí, seguramente, los legisladores, como representantes de todos nosotros, de la coloratura política del país, recibirán las opiniones, los criterios de personas e instituciones, para que ese código sea el producto de una sociedad plural y a propósito del cual se oigan todas las voces. Pero el doctor Lorenzetti ha escrito, en un reciente trabajo publicado en la revista jurídica La Ley, una frase que me parece es esencial, como digo, en el marco de este encuentro. Él ha sostenido que el código unificado será un código de la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. La seguridad jurídica es una aspiración en todos los ámbitos, pero me parece que esos valores de un país abierto, lanzado al crecimiento, requiere esta afirmación de una institución que es una de las más altas de nuestro país, llamada a permanecer, más allá de los cambios políticos que la contienda electoral libre y democrática nos provea. Por todo eso, doctor Lorenzetti, queremos escucharlo con mucha atención. Usted representa lo más alto de la magistratura judicial y también de la institucionalidad de nuestro país. Muchas gracias, doctora Geli. Quiero agradecer muy especialmente esta invitación que me permite compartir algunas reflexiones con ustedes. Yo soy muy convencido de que nosotros que tenemos responsabilidades de gobierno en distintos poderes del Estado, tenemos que conversar con la sociedad, intercambiar ideas, que nos escuchen y escuchar. Creo que es la mejor manera de que las instituciones se acerquen al pueblo y el pueblo a las instituciones. Naturalmente, debo decir que mis opiniones aquí son a título personal y no comprometen a la institución que represento, que se expresa de otra manera, se expresa mediante actos de gobierno o actos judiciales. Pero sí quiero compartir algunas reflexiones que muchas veces hacemos también con nuestros colegas sobre los temas que nos preocupan a todos. Y creo que el temario que han elegido en esta reunión es un gran temario y felicito a los organizadores y les agradezco también por esta oportunidad nuevamente de visitarlo. Hemos estado en otras oportunidades. Y el temario es vinculado a la crisis y las instituciones. Creo que todos, en todo el mundo de hoy, hoy hablamos de crisis. Y entonces, la primera cuestión que conviene aclarar es a qué hacemos referencia cuando decimos que hay una crisis y queremos analizar su impacto en las instituciones. Siempre hubo crisis en la historia de la humanidad, entendiendo a esto por cambio. Siempre hubo cambios. Entonces, la primera cuestión es preguntarse qué tipo de cambios se están produciendo ahora, o por lo menos, qué es lo que nos interesa analizar de esos cambios. Hay cuestiones que nunca van a modificarse porque estuvieron presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre hubo egoísmo, siempre hubo interés particular, siempre hubo conflictos, siempre hubo tragedias y siempre hubo comedias en la historia de la humanidad. Y eso forma parte de la naturaleza humana. Siempre habrá conflictos de todo tipo y esto no va a cambiar porque siempre que exista un recurso escaso va a haber conflicto. Cada vez que los recursos son escasos, la maximización de las utilidades hace que todos disputemos sobre algo que va adquiriendo valor. Y esto forma parte de la naturaleza humana. Creo que esto no va a cambiar. La conflictividad forma parte de la vida democrática y de la vida económica. En la vida económica siempre vamos a tener conflictos cuando existan recursos escasos. Y en la vida social siempre vamos a tener conflictos porque van a haber siempre distintas opiniones. Lo que está cambiando tal vez es el marco institucional en el cual se dan esos conflictos. Todos hablamos hoy que en el mundo pasamos de un escenario bipolar a un escenario multipolar. Y que esta multipolaridad o multilateralismo hace que hoy en la escena global ya no tengamos dos sectores que se enfrentan como ocurrió en la época de la Guerra Fría en el terreno militar, político, diplomático y económico. Se enfrentan en una batalla en la cual uno defiende una posición, otro defiende otra posición. Y entonces esa bipolaridad y esa polarización creciente genera tensiones. Y el escenario es quién va a ganar a costa del otro. Hoy pasamos a un mundo muy diferente y es un mundo multipolar, multilateral, o como quieran ustedes denominarlo, en el cual ya no hay uno que va a prevalecer de modo definitivo a costa de ganarle al otro, sino que vamos a un escenario de un sistema en el cual hay un juego permanente de equilibrios en el cual todos interactúan. Y esto es lo que está pasando hoy en el mundo. Vemos que hay muchos países con capacidad de actuar. A esto se denomina poder, de condicionar las conductas de los demás. Entonces esta multipolaridad rompe con la bipolaridad. Esta multipolaridad crea un sistema de relaciones que hay que articular que se opone a un sistema de enfrentamientos y conflictos bipolares. Las instituciones internacionales han sido diseñadas para este primer escenario bipolar y no funcionan muy bien en un escenario multipolar. Y esta es una verdadera crisis institucional que vive la economía global y vive también la sociedad global. Existe un distanciamiento progresivo en este plano y que es muy evidente y que hoy se ve en toda la diplomacia internacional. Pero lo que hay que tomar nota es que esto también ocurre en las escalas nacionales. Nosotros tenemos escenarios bipolares en todas las naciones y en la Argentina hemos tenido una larga historia de escenarios bipolares donde los argentinos estábamos divididos en dos. Unos de un lado, otros del otro. Y entonces la conflictividad consiste en ver quién prevalece y quién gana. Y entonces prevalece uno durante un tiempo y luego el otro durante otro tiempo. Y entonces tenemos una historia pendular que hace que oscilemos en una dirección durante unos años y luego en otra dirección durante otros años. Porque las oposiciones no son simultáneas, son sucesivas. Esta estructura y este escenario es lo que está cambiando porque las sociedades nacionales hoy también son multipolares. También son sociedades complejas. Hace 50 años, hacia atrás, en nuestra historia, todos pensaban más o menos igual. Y las sociedades eran muy homogéneas. Hoy tenemos sociedades con una enorme multiplicidad de intereses y tenemos sociedades con una enorme multiplicidad de actores económicos de todo nivel. Entonces, hoy tenemos sociedades complejas a nivel nacional que también son multipolares. Existe un multilateralismo nacional. Y la misma crisis que vemos a nivel internacional también se nota hoy en las naciones. Tenemos que diseñar instituciones y dirigentes que están entrenados en sociedades bipolares con enfrentamientos bipolares para un mundo distinto que es multipolar, complejo, que interactúa permanentemente, que es dinámico. Y este es, yo creo, el cambio más trascendente que vemos en el mundo de hoy. Porque tenemos una gran cantidad de problemas derivados de esto. Cuando nosotros entendemos que hay bipolaridad y pretendemos imponerla en la realidad, lo que generamos es más tensiones. Y estas tensiones siempre se reciclan y se repiten como una historia que no queremos recordar, pero que sin embargo siempre se repite. Porque lo que tenemos es un círculo vicioso que la hace repetir, que es un círculo institucional, generado nuestro sistema institucional aquí en el mundo. Y tenemos que pasar a un sistema muy diferente que es considerar la multipolaridad y las sociedades complejas. Esto que parece teórico es muy práctico y se ve todos los días. Yo quisiera tratar dos ejemplos porque me da la impresión de que nosotros frente a este problema siempre tenemos una tremenda desazón. Yo veo mucha gente que cae en algo que podemos denominar las falsas opciones. Siempre se nos presentan falsas opciones. Recuerdo aquí un discurso que escribió Woody Allen a los graduados que si uno espera que los graduados reciban un discurso optimista que les diga, ustedes tienen un gran futuro por delante. Y Woody Allen escribe con esa ironía que lo caracteriza un discurso en el cual un profesor se dirige a unos chicos que se gradúan y quieren ver un futuro mejor y les dice, el futuro está delante de ustedes. Un camino conduce a la total desesperanza y el otro a la más absoluta extinción. Roguemos a Dios, dice él, optar por lo mejor. Claro, esto sucede con mucha frecuencia. Nosotros tenemos siempre falsas opciones en los conflictos derivados de esta polaridad y nunca sabemos muy bien qué es lo mejor y en realidad no hay nada mejor cuando las opciones son bipolares. Creo que esto ejemplifica muchos de los problemas que existen hoy en el mundo. Tenemos que elegir entre A que no nos gusta y B que no nos gusta. Las opciones planteadas de modo tan rígido no son buenas, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Entonces, creo que hay dos buenos ejemplos que me tocó vivir personalmente para que entendamos de qué hablamos. El primero es esta reforma del Código Civil. Nosotros podemos pensar un Código Civil que regula la vida de los ciudadanos en el siglo XIX, en un mundo bipolar, en una sociedad homogénea, y tendríamos una solución bastante sencilla. Tenemos nuestras ideas y las trasladamos. Y así se hicieron todos los códigos civiles del siglo XIX. Pero hoy es bastante más complicado. En el mundo empresario, nosotros hemos escuchado, por un lado, quienes querían, porque este es un Código Civil y Comercial, he escuchado personalmente muchas opiniones que querían hacer de la legislación empresaria una legislación consumerista, es decir, trasladar todas las ideas del derecho del consumidor al mundo expresario. Y que el Código de Comercio y Código Civil sea un código del consumidor, proteccionista, con una fuerte presencia de la regulación que tiene hoy la legislación de defensa del consumidor en todo el mundo. Que está bien para los consumidores, que es un sector, pero no está bien como regla general. Entonces, ahí hay un buen ejemplo. Y del otro lado teníamos aquellos que querían, del lado empresario, eliminar todo tipo de protección al consumidor y que sea la libertad más absoluta en la contratación y en la regulación. ¿Qué hicimos frente a esto? Nosotros podríamos, con una visión bipolar, tomar un modelo o tomar el otro modelo. Y yo siempre pienso que hay que tener este escenario de futuro, pensar con un poco más de sofisticación para un mundo donde hay que brindar oportunidades a todos y soluciones a todos. lo que hicimos fue dividir dentro del mismo código dos sectores, los contratos de consumo que se aplican a los consumidores y los contratos de empresa que se aplican a las empresas. Y por lo tanto, los dos tienen cabida. Si hay un consumidor débil, tiene la protección que tiene que tener en un código civil. Y esto es realmente innovador en el sistema, siguiendo algunos ejemplos que hay en el mundo. Pero también hemos reforzado y mucho la actividad empresaria en los contratos. Y hemos puesto allí principios que son fundamentales. Para mencionar algunos, se reconoce allí el valor de la libertad de contratación. Es decir, cuando uno celebra un contrato entre iguales, entre dos empresas, debe respetarse esa libertad. Y hay una norma muy importante que dice que los contratos, los derechos que nacen de los contratos tienen el valor de la propiedad. Es algo que la doctora Geli conoce muy bien. Y que nosotros hemos trabajado mucho en la crisis económica cuando nos tocó resolver las demandas de Corralito. Y así dijimos muchas veces que la intervención en los contratos es un problema constitucional. constitucional y que el contrato tiene que tener la misma garantía que la constitución da a la propiedad. En el campo de las relaciones empresarias, esto es un artículo expreso en este proyecto. También decimos allí que hay que regular los contratos bancarios y dentro de los contratos bancarios el depósito bancario de dinero, el depósito de dinero, obliga a restituir el dinero que se entregó en la misma moneda. Es decir, una norma que para los argentinos es muy importante y que genera seguridad jurídica. También allí hay una serie de instrumentos que facilitan la actividad. Porque creo que una de las cuestiones que uno tiene que hacer es dar ciertas seguridades jurídicas en los principios, por ejemplo, libertad, propiedad y en la actividad empresaria. Y por el otro, dar instrumentos para que cada uno se desenvuelva y actúe. Y por eso están todos aquellos contratos nuevos que se utilizan hoy en la vida empresaria. Los contratos de finalidad distributiva como la agencia, la concesión, la franquicia que hoy no están. Los contratos asociativos que son tan importantes en la Argentina desde hace muchos años que insisto que hay que fortalecer los vínculos asociativos entre pequeñas y medianas empresas o entre las grandes también para generar economías de escala. Esto está hoy insertado en un proyecto de código civil. Es decir, una cantidad de instrumentos para mejorar la enorme iniciativa que hay en nuestro país. Yo conozco muy bien el país desde el punto de vista privado porque he estado siempre en el sector privado y creo que una de las enormes fuerzas que desaprovechamos es la que existe en la sociedad. Nosotros tenemos que dar estos instrumentos para que nuestra gente se potencie y haga lo que sabe hacer que es muchísimo. La Argentina tiene hoy por suerte un capital humano esto en términos económicos hoy es muy valorado muy importante. Entonces estos instrumentos en manos de los operadores económicos pueden ser realmente muy importantes. Y también hay un aspecto interesante que es el contrato de arbitraje que permite disminuir la litigiosidad. Argentina utiliza muy poco el arbitraje menos que Perú por ejemplo. Vamos siempre a la judicialización de todos los conflictos. En cambio ahí hay una regulación propuesta como contrato es decir no es que no es una regulación procesal que esto es propio de la provincia sino que dos empresas pueden pactar en un contrato el arbitraje para resolver sus conflictos y esto puede disminuir la litigiosidad y los costos de la litigiosidad de manera muy rápida y permitir que los conflictos entre empresas sean solucionados por arbitraje o por amigables componedores. Es decir hemos puesto una cantidad de normas importantes para el desarrollo económico empresario como también por ejemplo la sociedad de un solo socio y al mismo tiempo existe otro grupo de normas para la tutela de los consumidores. Creo que este es un modo de articular distintas posiciones y no hacer un código consumerista o un código empresario que hubiera sido un error. La obligación del legislador actual es como la de todos los que quieren asumir la gobernabilidad de sociedades complejas es plantear opciones para que las sociedades puedan ser multiculturales. La cuestión está en la cultura y en la economía no en la imposición del legislador. Hay muchos otros temas de la legislación que son difíciles seguramente si hay preguntas podemos responderlos pero creo que este es un ejemplo de lo que creo yo personalmente y modestamente que consiste hoy la gobernabilidad sino inclinarse como si uno viviera en un mundo bipolar sino en un mundo multipolar con una cantidad de visiones y tenemos que tratar de establecer unos principios básicos para que todos estén en la misma casa pero que cada uno viva en la habitación que quiera y la decore la pinte la mueble como le guste porque cada uno tiene una visión diferente y esa es la riqueza no la pobreza del multiculturalismo y del multilateralismo. Creo que tenemos que saber entonces aprovechar estas crisis para mirar el mediano y largo plazo y establecer normas que nos permitan mejorar no deprimirnos frente a falsas opciones. El segundo ejemplo me tocó vivir hace muy poco tiempo en la conferencia de Río yo presidí la reunión mundial de jueces. Imagínense lo que es poner de acuerdo y elaborar un documento una declaración en la que existían jueces la Corte Suprema de Malasia de Corea de China de Inglaterra todos los países europeos los africanos los de América Latina los de Canadá Estados Unidos es decir diferentes países diferentes culturas diferentes tradiciones legislativas todos piensan distinto cómo articular una declaración común entre gente tan diferente nosotros podríamos haber levantado una bandera y decir defendemos al ambiente o estamos en contra del ambiente e ir a imponer esa bandera en una reunión de este tipo lo cual hubiera sido un tremendo fracaso porque es trasladar esta idea bipolar a un mundo que ya no lo es yo escuchaba a todos al principio causa de sazón es decir cómo uno puede llegar a poner de acuerdo a toda esta gente tan distinta luego uno se puede entusiasmar porque todos estamos formados nuestra educación es bipolar nuestra educación es centrarnos en una idea ser un militante de verdades parciales y cerrar los ojos e ir contra lo que sea pero no funciona más el mundo esto era como nosotros podríamos haber sido grandes dirigentes en el siglo XIX hoy ha cambiado y esto hay que entender yo pensaba viendo esa enorme diversidad de opiniones primero con cierta desazón tipo Udial acá no hay forma de ponerlos de acuerdo segundo digo bueno hay algunas cosas comunes y poco a poco fuimos articulando un documento común que finalmente salió una muy buena declaración de los jueces mucho más concreta y específica que la que hicieron los presidentes pero fíjense uno de los problemas concretos que se discutieron en el río que es un buen ejemplo desde el punto de vista económico que es la noción de economía verde naciones unidas introdujo este concepto y lo llevó al debate de río más 20 inmediatamente se generó un grupo a favor de la economía verde y otro en contra de la economía verde y yo preguntaba por qué están a favor y por qué están en contra la verdad es que todos entienden lo que quieren entender de la economía verde para muchos países que ya están desarrollados y que han logrado un alto nivel de desarrollo de estándar de vida obviamente consumiendo recursos ambientales esto significa poner barreras para arancelarias y que los demás no crezcan entonces esta es una visión a favor de la economía verde los otros que están en contra de la economía verde muchos otros países dicen estas barreras para arancelarias impiden nuestro desarrollo y por lo tanto no las aceptamos y estamos en contra de la economía verde y de toda institución que pueda imponer parámetros internacionales en materia ambiental la situación es que este choque de posiciones hace que no tengamos ninguna declaración positiva acerca de este punto pero si nosotros imaginamos ver al problema de otra manera podemos superar esta idea de las falsas opciones las falsas opciones se encierran cuando uno tiene un problema y no sabe por dónde salir tiene que ver cuáles son las otras opciones que no figuran en el tablero y acá hay algo muy importante en la economía verde nosotros sabemos que hoy existe una gran oportunidad para el desarrollo si nosotros pensamos que una cuestión es el conflicto ambiente y desarrollo y entonces los que están a favor del desarrollo tratan de eliminar toda cuestión ambiental y los que están a favor del ambiente tratan de combatir todo tipo de desarrollo este es un mal camino y nos conduce otra vez a la opción de Woody Allen pero no siempre puede ser así no es necesario que sea así nosotros tenemos en el mundo actual enormes oportunidades de desarrollar modelos de desarrollo compatibles con el ambiente por ejemplo las energías las energías limpias es un es un campo extraordinario el turismo sustentable la alimentación orgánica los autos y los aviones que tienen y consumen energía compatible con el ambiente este campo que nosotros denominamos de externalidades positivas porque hasta ahora cuando hay conflicto lo que se discute son las externalidades negativas es decir cómo hacer que el otro pague los costos en lugar de pensar cómo hacer para subsidiar para incentivar las conductas hacia los caminos que mejor nos lleven a una salida en este campo nosotros estamos en una muy buena posición porque el mundo actual que está en una crisis que no necesito explicarles también tiene que buscar una salida y muchos sostienen que el gran motor de la economía va a ser justamente de este tipo es decir grandes inversiones en nuevas tecnologías que provoquen nuevos tipos de desarrollo que son estos hacia allí van mudando hoy capitales y muchos países están compitiendo hoy en cuál va a ser el primero que logre el primer auto que tenga consumo compatible con el ambiente cuál va a ser el primero que tenga el primer avión o quién va a ser el primero que logre alimentos y así hay muchos países que están apostando en esta carrera por una ruta distinta si nosotros lo que hacemos es discutir todo el tiempo entre ambientalistas y desarrollistas y nos encerramos en eso no tenemos una perspectiva de mediano y largo plazo vamos a perder de nuevo otra expectativa y otra oportunidad porque en este campo estamos todos en una situación parecida nosotros nosotros nunca vamos a lograr equiparar el nivel de desarrollo que tienen muchos países en sectores que llevan 200 años pero en estos son campos nuevos y todos los que se han dedicado a estudiar este tema señalan que los países como el nuestro tienen y las regiones como la nuestra sobre todo tienen grandes oportunidades de manera que acá tenemos otro ejemplo en el cual un escenario bipolar nos conduciría a enfrentar ambiente y desarrollo de manera muy costosa ya tenemos en la Argentina y en todo el mundo una gran litigiosidad ambiental y tenemos otro escenario de pensar cómo esos intereses se pueden articular en un estadio superior que interactúe con nuevos subsidios y externalidades positivas generar nuevos incentivos económicos para que el mundo y el modelo se desarrolle en otro sentido sin generar conflictos y opciones cerradas creo que estos son dos buenos ejemplos de lo que quiero contarles para mí el problema institucional es que nosotros tenemos una gobernabilidad global sobre todo pero también se ven a nivel nacional basada en escenarios de conflictos bipolares y tenemos que mudar hacia una dirigencia y una institucionalidad basada en conflictos multipolares que tengan la inteligencia de producir armonía entre distintos sectores que son múltiples no son dos son múltiples y los dos que a lo mejor se oponen en un conflicto en otro no coinciden porque los intereses mudan nosotros podemos tomar 10 temas entre los presentes y van a ver que los grupos cambian no son todos los mismos que están de acuerdo en los mismos temas es decir son sociedades complejas las que tenemos por delante y muy cambiantes entonces hay que mudar las instituciones en ese sentido yo creo que es la única manera que nosotros tenemos de hacer dos cosas fundamentales que yo creo que hoy demanda la gobernabilidad primero administrar los conflictos y no incentivarlos si nosotros sabemos administrar los conflictos vamos a tener mayor seguridad jurídica segundo articular ciertos consensos básicos de la sociedad a partir de los cuales existan diferencias en eso consiste la seguridad jurídica hoy porque nadie puede pretender que todos estemos de acuerdo en todo en una sociedad que tiene multiplicidad de intereses pero hay principios básicos en los cuales si podemos estar de acuerdo y hay que saber identificar esos consensos para que todos podamos vivir en una casa común esto significa que tengamos la capacidad de orientar a todos los individuos hombres y mujeres que vienen de un país o los que viven en el mundo hacia algo que es distinto y diferente de las individualidades lo que se llamó el bien común que es algo que todos conocemos lo que las comunidades originarias llamaban la madre la pachamama algo común a todos esto es algo importante y que los argentinos siempre tenemos grandes dificultades para entender yo quiero terminar esto para no pasarme del tiempo con una reflexión sobre una película que a lo mejor de hace muchos años que hizo el gran Fellini un mirador de Fellini que se llamaba ensayo de orquesta y ese ensayo de orquesta era en una pequeña iglesia medieval italiana y la primera escena es que entra alguien y habla de que ahí se va a hacer un ensayo de orquesta en una iglesia que tenía la mejor acústica y que era una reliquia histórica ellos habían recibido una gran herencia y habla de toda la época de oro de esa iglesia y de los grandes recitales que se hicieron poco a poco van entrando los músicos que son músicos actuales y empieza uno a decir que el violín es lo mejor el otro dice que lo mejor es su instrumento y el otro dice que el mejor es el suyo y se empiezan a pelear uno con los otros y entra el director y nadie lo reconoce al director como autoridad y comienza una cantidad de conflictos de intereses individuales que hacen fracasar la orquesta y todo termina en un caos ese ensayo de orquesta termina en un fracaso colectivo porque prevalecen las individualidades y nosotros tenemos una larga historia de triunfos individuales y fracasos colectivos bastante felinesca en este sentido creo que es hora de que nuestra generación frente a estos enormes desafíos que tenemos seamos capaces de entender que es posible construir algo en común donde todos tengamos nuestras diferencias pero que tengamos algunas coincidencias básicas esto no es difícil se ha podido hacer en esta reunión de río se puede hacer en un código civil seguramente va a haber discusiones es imposible que todos estemos de acuerdo en todos los artículos del código civil nadie puede pretender eso pero sí en algunas cuestiones básicas y así sucederá con el código penal y así sucede con todos los órdenes de la vida hay algunas cuestiones básicas en las cuales podemos estar de acuerdo manteniendo nuestras diferencias en otras que son accesorias pero el deber de nuestra generación es un poco más importante que eso tenemos que tratar de dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos una sociedad distinta que no repita lo que hemos vivido en los últimos 50 años que han sido por lo menos los que yo viví bastante difíciles y ya no hay crisis que nos asuste porque las hemos visto pasar en 50 años de todo tipo y color yo espero que nosotros tengamos la estatura política humana filosófica para entendernos y para dejar a nuestros hijos y nietos un estado de derecho funcionando cada uno desde su lugar nosotros esperamos hacerlo dentro de nuestro ámbito de actuación que también es limitado pero es una buena parte si nosotros cada uno hacemos lo que nos corresponde en nuestro lugar seguramente el conjunto va a ser mejor nada más y muchas gracias doctor Lorenzetti ahora viene la parte difícil verdaderamente difícil hay muchas preguntas bueno comprendemos su papel institucional nos lo aclaró cuando comenzó su exposición acerca de que habla en nombre personal y no de la corte como como es lógico yo le voy a mencionar algunas de las preguntas he tratado de agrupar las que se reiteran que hay varias también y la primera el diseño de la nueva de las nuevas instituciones para una sociedad multipolar como usted señaló incluye la reforma constitucional sería necesaria para nuestro país yo personalmente no la veo necesaria por varias razones por supuesto hay quienes la ven necesaria lo que habría que pensar exactamente cuando dicen de reformar la constitución que es lo que se quiere reformar porque decir que se quiere reformar o no se quiere reformar es un debate abstracto entonces habría que decir en concreto qué es lo que se quiere reformar yo creo que hoy el sistema de derechos de la constitución es muy amplio se ha reconocido casi todos los derechos de los tratados existentes derechos humanos y demás todos los tratados es decir que en el plano de los derechos lo que tal vez hace falta es un desarrollo en su implementación razonable pero no hace falta una reforma constitucional no veo qué otro derecho podríamos agregar y en el plano del estatuto del poder constitucional creo que bueno hay un debate sobre si debemos ir al parlamentarismo o no que mi colega el doctor Zaffaroni lo sostiene yo creo que es una es una muy buena idea y desde el punto de vista teórico es muy respetable hay muchísimos autores en el mundo que sostienen que el parlamentarismo es un buen sistema yo creo que desde el punto de vista teórico es discutible no lo veo personalmente muy fácil de implementar en la Argentina nosotros tenemos otra tradición creo que sería muy difícil de que funcione el parlamentarismo en la Argentina es un cambio de 180 grados y creo que los sistemas políticos no cambian tan fácilmente 180 grados es decir nosotros tal vez podemos hacer algunos cambios graduales fuera de eso no veo ni siquiera los que están hablando de eso tampoco piensan reformar la constitución es decir que sinceramente no veo hoy tampoco que se diga que es una constitución liberal de consenso de Washington porque se acaba de reformar y los que la reformaron casi todos hoy están en actividades de gobierno o en el parlamento o en el ejecutivo o en la corte es decir que todos han sido de esta generación de manera que no veo que vaya que haya un cambio de ideas tan grande entre los convencionales del 94 y ahora que más o menos es la misma dirigencia sé que realmente no lo veo ahora si hay algún punto concreto que se plantea se verá hasta ahora no hay tampoco una iniciativa clara ¿no? Doctor aquí hay unas preguntas que tienen que ver quizá también con situaciones personales interesantes ¿cómo quisiera usted que se lo recuerde por su paso en la justicia en la corte? ¿y cómo y por qué cree que será recordado por su paso en la corte? Todavía no pienso en jubilarme ¿no? La verdad que no sé yo creo que lo importante es que nosotros pero usted aquí lo agrego a la pregunta que le han hecho ¿usted le ha dado un perfil de una gran presencia en la sociedad a la corte? Algunos he leído en algún periódico creo que en La Nación un artículo a propósito de la corte de Lorenzetti al estilo de cómo se las menciona en Estados Unidos por el presidente de la corte eso es un cambio notable algunas críticas ha recibido hacia esa postura pero es notorio que usted tiene o busca tener un diálogo institucional con la sociedad y se somete también a veces a preguntas incómodas ¿eso podría ser algo que usted quisiera dejar como un legado hacia el futuro hacia otras composiciones de la corte? Yo no creo en los personalismos ni no creo en lo de la corte de Lorenzetti es más bien porque ¿por lo fallo? No, es porque históricamente la corte argentina se conoce por los presidentes del ejecutivo y la corte se conoce como la corte de Alfonsino la corte de Meni bueno, es mejor que se conozca por la corte la corte del presidente de la corte que es la tradición norteamericana y no por el presidente porque eso genera una relación de una idea de dependencia pero yo no sinceramente no creo en los personalismos creo más que las sociedades cambian por los grandes movimientos que se generan me parece que nosotros tenemos que pensar de otra manera me parece que lo más importante es que nosotros sepamos motivar a nuestra gente para que asuma una posición de cambio y objetivos claros por eso yo lo que he trabajado en la corte son con políticas de Estado de manera que el día que yo no esté continúe creo que eso es algo clave entonces todas las políticas de Estado que hoy llevamos adelante no están en manos mías sino en un montón de gente del Poder Judicial y creo que esto es lo más importante yo creo que hay que generar procesos de cambio y después dejar que circulen porque la gente cuando se involucra tiene mucho más fuerza que lo que uno puede hacer individualmente esa es una concepción que hay que cambiar en el país bueno uno podrá ser recordado o no lo importante es que trate de hacer lo que cree que debe hacer yo básicamente me pareció que había que involucrarse en cuestiones de Estado luego de la crisis de 2001 y 2002 porque yo les decía recién yo nunca estuve en el Estado ni nunca participé en la actividad gubernamental en nada mi primera experiencia es esta pero yo creo que debemos involucrarnos y aquellos años fueron muy difíciles yo lo viví en el llano y vi lo que pasó en esta sociedad y yo digo bueno algo tenemos que hacer para que nuestros hijos no vivan lo mismo y nuestros nietos y los que nos sigan tenemos que involucrarnos y no es fácil involucrarse yo creo que todos hablan muy fácilmente de la vida política pero no es fácil la vida política la vida pública no es fácil para nadie ni para los que están en las actividades gremiales empresarias o gremiales obreras o para los que están en el área de gobierno en el Congreso es difícil pero creo que todos los argentinos debemos participar más esa fue una enseñanza dura que tuvimos y creo que si nosotros no nos involucramos y hacemos lo que alguna vez dijimos bueno ahora hay que subir y pasar de la platea al escenario aunque eso cuesta no crean que hay muchas cuestiones muy costosas en la vida pública pero yo creo que tenemos que actuar todos dar lo mejor en sí estar un tiempo y después que continúe el proceso pero no veo mucho estas cuestiones de los legados personales yo creo que lo más importante es que la sociedad suma algunas ideas básicas y en esta línea doctor porque por lo visto quieren conocerlo también a usted como persona algo dijo en su respuesta le preguntan si cada vez que dicta una sentencia está convencido de que es lo más justo para las partes sí pero no es fácil eso creo que hay una cuestión cuando uno dicta una sentencia o cuando uno proyecta una ley como ha ocurrido ahora en mi experiencia legislativa que es la primera que yo tengo realmente así de hacer antes he ido muchas veces al congreso a opinar pero hay algo que uno aprende relacionado con lo que dije antes y es que cuando uno dicta una sentencia o propone una legislación hay que aprender a no imponer lo que uno piensa porque este es un aprendizaje duro y difícil normalmente el juez trata de poner en la sentencia lo que él piensa su estilo de vida sus convicciones y las impone a los demás esto es lo que es criticado hoy en la doctrina jurídica es decir el juez debe abstenerse en lo posible no es que no tenga ideología porque el juez tiene ideología como cualquiera vive en el mundo como cualquiera pero no puede imponer a las partes lo que él piensa en forma personal sino lo que dice la ley y a veces uno dicta una sentencia que es justa está convencido que es justa pero no es lo que quisiera uno lo mismo cuando se legisla yo puedo tener una visión de cómo quisiera que funcione un área de la sociedad pero hay otros que piensan distinto y entonces tengo que tratar de articular algo para que todos vivan en la misma casa pensando distinto si yo trato de que todos piensen igual o de hacer una sentencia y hacer militancia con esa sentencia eso es perjudicial creo que eso también hace un poco lo que decía antes si la gobernabilidad actual sea como juez o legislador o como en el ejecutivo es lo que llamamos procedimental es decir uno se tiene que abstener de imponer fuertes convicciones personales porque las sociedades son muy difíciles hay que tratar de establecer los procedimientos para que todos convivan entonces yo he firmado sentencias siempre basadas en lo que yo escribía a lo largo de muchos años es decir todas mis sentencias tienen alguna historia con mis libros anteriores trato de ser coherente con lo que yo pienso con los principios que son principios generales eso es diferente hay que diferenciarlo de las convicciones personales uno no puede imponerle a las partes las convicciones personales esta es una diferencia muy importante en todos los campos de la gobernabilidad usted se ha referido a esta pregunta que se la hace la misma persona a la que me referí recién acerca de si considera que es urgente una reforma en el proceso en virtud de las demoras en la tramitación de las causas hemos oído muchas veces respecto a eso pero bueno se lo preguntan aquí doctor si yo creo que es urgente un cambio procesal nosotros para agilizar los procesos que es tal vez el problema más importante que tiene hoy el poder judicial hay tres cuestiones una es los modos alternativos por eso pusimos el tema del arbitraje pero hay que hay que abrir mucho el tema de otros modos el conflicto no es igual a juicio siempre el conflicto puede solucionarse por modos que no son judiciales lo segundo es que tiene que haber jueces nosotros hoy tenemos un grave problema que es la ausencia de jueces de la justicia federal de 900 jueces hoy hay más de 200 vacantes es decir una enormidad no se cubren y esa falta de cobertura de los cargos es un problema muy serio porque si no hay juez directamente no funciona entonces que pasa hay subrogantes y los que están a su vez que están concursando en otros cargos están en concursos y la cuestión del concurso les genera inquietudes es decir es una situación muy negativa nosotros tenemos que cambiar eso y estamos tratando de que se se agilice la designación y también en las provincias porque la justicia federal es importante pero también todas las justicias provinciales tienen mucha importancia y hay que discutirlo eso y el tercer punto es el proceso nosotros tenemos que cambiar totalmente el proceso hacerlo mucho más oral más rápido el proceso es regulado en la Argentina es un proceso muy antiguo entonces nosotros tenemos que usar tecnología tenemos que usar oralidad es un cambio cultural nosotros estamos insistiendo mucho en el cambio tecnológico nosotros hoy en la corte tenemos notificación electrónica firma digital oficios electrónicos expedientes digitales todo pusimos todo lo que hay que poner ¿cuál es el problema? primero tenemos muchos abogados que no quieren eso porque se aceleran demasiado los juicios entonces tienen que cambiar su estudio tenemos áreas del Estado que no quieren juicios más rápidos imagínense lo que es notificar electrónicamente los juicios de los jubilados los del no todos entonces al mismo tiempo que la tecnología hay que hacer un cambio cultural nosotros hicimos una comisión nacional de gestión para aplicar criterios de gestión al sector público es decir que es trabajoso pero hay que cambiar la gestión interna y el proceso eso es fundamental y ahí necesitamos que haya políticas de Estado de los tres poderes y sobre todo en las provincias hay provincias que han avanzado mucho mucho más que la nación pero digo esto es un es un tema que hay que discutirlo sin duda si el cambio procesal es importante doctor en el marco de esa idea que usted desarrolló acerca del conflicto la multiculturalidad y demás hay cinco preguntas sobre lo que le voy a preguntar ahora usted señaló recién a veces el Estado no quiere que se aceleren los juicios puede ser también un modo de controlar sus políticas públicas bueno varios le preguntan seis personas cuál es el verdadero poder de imperio de la corte cuando dicta una sentencia ante los conflictos que pueden suscitarse con los demás poderes del Estado la resistencia que eventualmente se puedan presentar yo creo que hay que analizar objetiva y empíricamente el problema de las sentencias si uno tiene que analizar la cantidad de sentencias que se producen y demás no podemos decir que no se cumplan lo que hay son algunos problemas con algunos casos entonces me parece que es importante transmitir a la población que las sentencias normalmente se cumplen porque no podemos decir lo contrario se cumple algunos casos hay problemas cuáles son los casos que hubieron problemas yo creo que hay tres tipos de casos uno es el caso del procurador Sosa que fue un caso muy complicado la verdad es que es un caso que venía mal desde el inicio ¿no es cierto? bueno tiene mucha complicación porque era una cuestión local provincial después se modificó la constitución cuando nosotros llegamos a la corte había ya cinco sentencias y de muy difícil cumplimiento yo creo que es un caso para la facultad enseñarlo por la primera decisión ya estaba era complicada bueno realmente es un caso que no se puede tomar como ejemplo porque es muy hay que ver el expediente y verlo es complicado en cualquier país del mundo entonces nosotros hicimos una denuncia al juez federal y un envío al congreso para que trate el tema porque reponerlo implicaba ponerse había una ley que no había sido cuestionada por otra parte bueno una cuestión técnico legal muy compleja pero es uno de los casos que se menciona el otro tema son las jubilaciones que en realidad las sentencias se van cumpliendo el problema no es que no se cumplan las sentencias el problema es la excesiva litigiosidad y que la enorme cantidad de juicios y de sentencias que se cumplen digamos relativamente porque se apela se va en primera instancia se va a segunda instancia va a la corte vuelve después se impugna la liquidación y así se arman procesos muy extensos cuando en realidad no deberían ser nosotros ahí lo vemos más como un problema institucional que un problema de ejecución de sentencias es decir lo que hay que hacer es discutir a fondo por un lado tal vez en el Congreso el tema del sistema de la cómo se organiza la seguridad social que es un debate hoy en el mundo y creo que acá hay que darlo también porque la seguridad social es un tema importante y creo que el ámbito es el Congreso ahora la corte lo que tiene es una enorme cantidad de juicios en el poder judicial no tanto en la corte sino en seguridad social y nosotros estamos tratando de hablar con el ANSES pedirle informes por qué no paga esto por qué no paga lo otro estamos en el proceso de ver si se pueden acordar instrumentos prácticos para que haya menor litigiosidad no es tanto cuando sale la sentencia se intima el cumplimiento después que se termina se paga lo que ocurre es que la cantidad de juicios y la duración en una época de la vida en la cual uno lo que no tiene es tiempo es y además entre poderes del Estado creo que afectaría eso la credibilidad institucional sería mejor si nos pusiéramos de acuerdo en una manera que se pueda disminuir la litigiosidad y que nuestros jubilados tengan mucho menos cantidad de juicios y si no se puede pagar porque la finanza no da bueno es un tema que discutirá el Congreso pero mientras tanto hay que aplicar la ley y después hay otro tema que se suele mencionar que es el de la publicidad oficial donde la Corte en realidad dictó una sentencia pero después va a primera instancia para la ejecución es decir que no es un tema de ejecución de sentencia de la Corte o sea que en general creo que no hay la mayoría de las sentencias se han cumplido no veo así un problema generalizado de no cumplimiento de sentencias aquí hay una inquietud referida a su participación en el anteproyecto de código civil y comercial unificado usted dijo recién que había sido su primera experiencia sobre el punto bueno la inquietud está referida a si la participación suya y de la doctora Hayton podría generar luego alguna dificultad en el caso de que tuvieran que resolver conflictos referidos a lo que se estableció en el código planteos eventuales de inconstitucionalidad y demás No porque siempre hubo miembros del poder judicial en las comisiones redactoras de códigos de códigos ¿no? de leyes también pero de códigos los últimos proyectos de códigos estuvo el doctor Belucio que estaba en la corte bueno siempre hubo participación de miembros del poder judicial en el asesoramiento en la elaboración ante proyectos eso no no ha tenido nunca problemas en toda la historia argentina es algo bastante común es bueno porque la opinión de los miembros del poder judicial es importante para para tratar de solucionar los problemas y no impide que después lo revisen o en todo caso si uno ve que es algo que lo afecta se puede excusar y se resuelve la situación ¿no? Referida con el problema de la presentación del anteproyecto hay dos cuestiones más su opinión ya lo ha mencionado me parece que por lo menos inquisitamente en su conferencia pero expresamente le preguntan acerca de su opinión sobre la organización familiar y matrimonial en las nuevas formas que ha regulado el anteproyecto Yo creo que ese es un tema realmente muy difícil de regular y es lógico que existan controversias porque no es sencillo creo que nadie puede decir que sea un tema sencillo para mí ha sido lo más difícil digamos yo no es que lo que esté ahí represente mis convicciones porque a eso hay que referirse también uno tiene que abstenerse a veces de imponer lo que uno piensa yo me eduqué en un colegio católico entonces claro uno empieza a recibir propuestas de todo tipo y dice bueno ¿cómo se resuelve esto? no es fácil yo creo que uno podría decir bueno miren la idea es esta y se terminaron las discusiones pero después no funciona fíjense en la historia argentina originariamente hubo el código civil contemplaba un modelo familiar después hubo una reforma un matrimonio civil y bueno y hubo muchas reformas legislativas las cuales nosotros no podemos cuestionar porque el mandato de la comisión no era cuestionar esas leyes sino hacer un proyecto en base a las leyes vigentes entonces hubo que partir de la base del matrimonio igualitario que ya es ley entonces un primer problema es regular las consecuencias de un matrimonio igualitario que es todo un problema porque realmente es difícil desde el punto de vista legislativo organizar las consecuencias de un matrimonio igualitario en materia de adopción filiación todo eso que es un tema muy complejo después hay otra cuestión que es muy difícil que es las técnicas de reproducción asistida nosotros podemos estar a favor o en contra el problema es que se practican a la Argentina y que además la jurisprudencia ya reconoció derechos sobre eso bueno hay muchas áreas otras áreas del derecho que le van reconociendo pero no hay una legislación entonces algunas consecuencias hay que regular porque la filiación derivada de la inseminación se produce ya es una práctica entonces más que una valoración lo que tenemos que decir es bueno se regulan las consecuencias de esto este fue el criterio es decir regular los conflictos que ya están en la sociedad por eso yo insistía mucho en cuál es nuestra visión bueno la visión ha sido regular los conflictos que ya están en la sociedad bueno el matrimonio igualitario está hay que regular todas sus consecuencias la inseminación está claro que en el código civil no se puede regular toda la problemática hubiera sido deseable tener y si es deseable tener una ley que regule cuál es el estatuto del embrión no implantado yo tengo mi opinión y lo hemos hablado muy bien yo tuve una reunión muy fructífera con Monseñor Arancedo que tuvo una excelente relación yo le di mis ideas yo creo que hay que regularlo en una ley especial pero no se puede regular en el código civil porque hay cuestiones administrativas penales creo que hay que regularlo en una ley especial en el código civil no se regula el estatuto de la persona humana sino las consecuencias es decir si el embrión no está implantado no se producen consecuencias este es el criterio que predomina en materia civil es decir si nace entonces hay consecuencias familiares sucesorias pero es difícil el tema entonces hubo que buscar un punto de equilibrio entonces dice bueno que se haga una ley especial donde se reconozca el estatuto del embrión o no pero nosotros no podemos en un proyecto decir que no haya inseminación porque hay muchas prácticas que están autorizadas y que además la jurisprudencia las reconoce obliga a las obras sociales el otro tema son las uniones convivenciales uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo pero lo que ocurre es que hay muchísimas personas que conviven y no se casan y las estadísticas muestran que es un fenómeno en expansión entonces y hay legislación ya en distintos niveles sobre este tema entonces tampoco se lo puede ignorar entonces yo creo que es uno de los temas más difíciles que tenemos es muy complejo ponerse de acuerdo en esto el criterio ha sido decir bueno lo que donde hay casos y donde hay conflictos la ley tiene que darle soluciones ahora las valoraciones de eso uno ahí es donde está la discusión creo uno puede decir yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo yo quisiera un modelo de matrimonio indisoluble por ejemplo y este es mi modelo hoy en día es muy difícil como legislador aplicar un modelo o el otro que hay otros que venían y proponían otra cosa totalmente distinta en el polo opuesto no es que hay entonces es muy difícil tomar una de las posiciones y llevarla a categoría general en la legislación actual yo creo que es un tema en el cual hay que trabajar culturalmente y educativamente parece que nosotros tenemos que yo escribí hace muchos años un artículo sobre cómo fortalecer la unidad familiar pero creo que eso es se requiere un conjunto de disposiciones mucho más complejos y sobre todo es una actividad en la cultura por más que nosotros no tengamos esta reforma del código civil estos temas ya están hoy sin que se cambie la ley es decir hoy hay diseminación artificial hay uniones convivenciales todos estos problemas existen entonces es un problema de cambio social es un problema de cambio cultural y se soluciona de fondo con políticas culturales educativas esa es la solución de fondo no nosotros discutimos mucho esto yo discutí muchísimo este tema porque parecía que había cosas que pero claro no es fácil decir bueno pongamos un modelo y este es el único hay muchos sectores que piensan que no que hay otros modelos y que bueno y que debía cambiar entonces lo que se trató es de regular los efectos los casos donde hay conflictos que realmente es una norma el código el código civil es una norma que tiene que regular conflictos el otro tema es si además es un modelo cultural que es un poco el debate de fondo es difícil en sociedades como las actuales que sean modelos culturales porque la ley especial lo ha cambiado totalmente se ha sancionado el matrimonio igualitario nosotros no tenemos facultades de cambiar eso porque lo sancionó el congreso y hay inseminación es decir yo creo que es un debate muy difícil yo no no creo y no me molesta además que opinen diferente yo mismo he opinado diferente en la comisión creo que es para debatirlo pero en el fondo creo que la cuestión es decir bueno a ver es un modelo o son varios modelos en una sociedad multicultural esta yo creo que es la cuestión en el fondo y es difícil poder tomar una decisión nosotros hemos adoptado esta que nos pareció la que más recogía la enorme variedad de posiciones que hay y de y de la realidad social y de la realidad jurisprudencial porque hay muchos casos bueno es un tema opinable realmente yo creo que nunca se va a terminar de cesar la discusión sobre esto porque es un cambio muy fuerte en la sociedad que se está dando en la sociedad tal vez este proyecto son reflejos pero ya se está dando en la sociedad muy fuertemente doctor me avisan que no tenemos más tiempo hay muchas preguntas solo una me dijeron que teníamos referida a inquietudes empresariales por eso se la voy a transmitir son tres pero las voy a resumir en una sola en el panel anterior también se le preguntó a los expositores acerca de la intervención estatal y bueno es una cuestión que se discute en el mundo y fuertemente en nuestro país a propósito de eso si usted entiende que hay excesiva intervención como jugaría la seguridad jurídica si la intervención no está sujeta a reglas o si las reglas no son razonables sé que a lo mejor algunos casos le van a llegar a la corte así que bueno los temas los tenemos todos en la cabeza pero quizá en términos generales usted nos podría dar una orientación esta es una cuestión que está en el debate empresarial algunas expresiones son de diría de quejas de los empresarios por las dificultades que encuentran y en fin sé que usted ha hablado mucho sobre la seguridad jurídica hoy explicó su concepto en fin cómo ve este problema en nuestro país yo creo que cuando se habla de la intervención estatal hay una enorme cantidad de temas diferentes es muy general referirse a la intervención estatal hay muchos casos en los cuales es muy buena y en otros no es aconsejable creo que habría que analizar más específicamente hay mucha intervención estatal que se justifica y está promocionada en todo el mundo en temas donde es necesario proteger el interés público y demás eso tal vez creo que lo más importante que uno podría decir que más allá de la intervención porque los modelos de mayor intervención estatal o de menor intervención estatal han existido a lo largo de toda la historia es decir son temas que se discuten en las sociedades y que en definitiva dependen de la opinión pública y electoral es decir la gente decide votar al que propone un modelo de intervención o al que es más liberal el liberalismo no liberalismo esto son ha estado en casi toda la historia desde la revolución industrial por lo menos entonces creo que ese es un tema que excede un poco lo que yo debería opinar me parece sí que el tema puntual más allá de las opciones políticas es la previsibilidad de cada de las decisiones si uno puede encontrarse con decisiones le guste o no le guste el tema es que nosotros decimos en las facultades de derecho que es mejor una mala ley que ninguna ¿por qué? porque cuando uno analiza la conducta humana cuando hay un parámetro uno se ajusta a ese parámetro así sea bueno malo o discutible pero si no hay ninguno se paraliza esta es la diferencia porque la ley lo que hace es generar un cierto orden dentro del caos natural entonces cuando uno tiene que actuar y la acción humana está siempre orientada al futuro y no sabe nada del futuro no actúa entonces eso se denominan altos costos de transacción uno empieza a decir bueno qué pasa con esto qué pasa con lo otro no actúa es paralizante entonces lo que es aconsejable es tener un horizonte de previsibilidad de mediano y largo plazo entonces todo el mundo se ajusta disminuye los costos de transacción al disminuir los costos de transacción generalmente la confianza que también disminuye los costos y las sociedades son mucho más fluidas y la actividad social y económica mejora esto es el ABC que enseñamos en las facultades de derecho y creo que también en las de economía pero el ABC de las facultades de derecho y economía a veces no es el de la práctica entonces tal vez lo que tenemos que hacer es discutir esto en los ámbitos que correspondan creo que una cuestión es el nivel de intervención y otra es el modo parece que nosotros tendríamos que tratar de obtener previsibilidad de mediano y largo plazo entonces todo el mundo se ajusta la confianza es el lubricante de las relaciones y si cada paso que yo doy tengo que negociar con otro es un esto está muy estudiado en todas las facultades y se enseña como un escenario de altos costos de transacción creo que esto es lo que se puede discutir hoy acá y en todo el mundo porque no es un fenómeno bastante generalizado en muchos países que hay se ha ha pasado algo contrario a lo que se prevía que era la disminución del Estado en la sociedad global en la sociedad global ha aumentado el Estado fíjense como los escenarios cambian pero bueno creo que no tenemos más tiempo son temas muy ricos pero en algún momento hay que terminar le agradecemos mucho doctor su predisposición a responder gracias 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 gracias